Recuerdos día y noche, transcurren en mi cuerpo Un pasado que me encierra entre las fachas de su templo Mis heridas cura el tiempo con el que obtengo paciencia Ya cada fracaso es victoria, pues le dan experiencia No hay vuelta al hoja, toma lo que se te antoja Mis sombras cargan demonios y un ángel mira y se enoja Es toda una paradoja, ya no miraba hacia el frente Entre recuerdos me hago débil, pero no es pasar más fuerte Pensar en los paisajes, mares con holaje En los sentidos es más oscuro, saco los más largos viajes Mi mirada se nubla, pero aún guardo una imagen Y mientras los cielos bajen, me deshago en cada página Lágrima tras lágrima, acabaron, ya no hay Por eso lo que me pesa en canciones les digo hoy Miro a la ventana y lo observo como un juguete Mi conciencia como ella, transparente Caigo al sol y me levanto la razón Por cada noche nublada, al día siguiente sale un sol Tengo un corazón, latiendo pulso aquí en la mano Que no necesita de amor, ni de un te amo Es una noche solitaria, rutina diaria La paz que siempre busco la encuentro por mi ventana Cigarro en mano, bajo la luz de la luna Mientras dejo que el viento me ruye como cuna No hay fortuna, tampoco hay amor Se perdo en el camino, encamino a mi corazón No encuentro la razón por la cual sigo aquí Al parecer a los que más quiero más los hago sufrir No le encuentro fin a esta caída Mi alma está dolida mientras dejan más heridas Con la mente perdida, flotando entre las nubes Donde quedo la felicidad que de niño tuve Sube, 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 sube humo Eres mi único consuelo en este triste mundo Cada vez más me hundo Perdido en el recuerdo sin lo que tenía antes Ahora me pierdo Resucito en el papel cuando escribo mis melodías Los segundos se hacen horas Las horas se vuelven días Las noches se vuelven frías Mentiras que me carcomen Sigo fuerte, directo y certero como un revólver Nombre, recuerdos, momentos y más traiciones No ves que voy en nombre de los corazones Cansados, hambrientos, a falta de amor Aquí nada es de agrapa, todo se gana con sudor El carcor se me sale como sangre por los foros El mundo de hacer buen rap es entregarlo todo Modos, maneras, rotos en mi odisea Caiga quien quiera, mi rap sigue en pie de guerra Mis pies en la tierra, mi mente en el espacio Tantos encuerdos en mi mente se hacen rancios Varios espacios vacíos llenos de letras Giro en un círculo de recuerdos que encierra problemas